Así es Lina, televidentes, las fuertes lluvias precisamente colapsaron la autopista norte desde la noche. Muchas personas que se dirigían hacia las afueras de Bogotá, más exactamente desde las 170 a la 220 con autopista norte, quedaron básicamente debajo del agua. Muchas personas manifestaron que llegó aproximadamente a un metro. Muchas de ellas tuvieron que subirse a los techos de los vehículos. Otras se bajaron de los buses alimentadores, de los buses de transporte público y decidieron caminar. Precisamente muchos niños también quedaron atrapados. Se hablan de 200 personas que aún también continúan en este lugar. Justamente nosotros estuvimos hablando con muchas personas que estuvieron allí. También se hizo presente el alcalde Carlos Galán, quien estuvo precisamente durante toda la noche y la mañana allí en este punto. Pero qué fue lo que pasó, que dice el alcalde, que dicen las personas en este sector. Aquí les contamos. Colapso total tras el fuerte aguacero que se registró en el norte de Bogotá. Este era el panorama en la autopista norte desde la calle 180 hasta la 222. Carros completamente inundados, puesto que el nivel del agua sobrepasó los 80 centímetros. Además, debido a esto, muchos ciudadanos les tocó subirse a los techos para resguardarse del agua desbordada. Otras personas decidieron bajarse de algunos buses intermunicipales y del SITP para movilizarse por la zona. En las imágenes se observa la dificultad para caminar y algunos no podían creer lo que estaba ocurriendo. Decenas de bomberos hasta en lancha y policías se desplazaron hasta el punto de la emergencia para evacuar a las personas que se encontraban atrapadas, no solo dentro de los vehículos particulares, sino en los buses de servicio público. Debido a esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llegó al lugar y realizó un recorrido por la zona más afectada. Hicimos un recorrido desde la 170 hasta la 235. Hay varios puntos inundados, gravemente inundados. El humedal Torca, Guaymaral, que obviamente ustedes saben, está construido en la autopista norte sobre esa humedal. Entonces se inunda, usualmente, particularmente esta vez con el aguacero que tuvimos, que fue significativo, pues se inundó aún más. Hemos visto varios puntos, por lo menos tres, donde hay, digamos, un encharcadito grave. Por aire, la Policía Metropolitana de Bogotá monitoreaba la zona de la emergencia y el panorama no era alentador, puesto que más de 10 rutas escolares que llevaban más de 200 niños a sus casas permanecieron en los buses. Incluso algunos tuvieron que regresar a los establecimientos educativos para resguardar a los menores. Del otro lado de la autopista ya hemos logrado llegar a varios colegios con bomberos. Están atendiendo la emergencia para poder llevar a los niños eventualmente por otra ruta para que regresen a sus casas. Logramos rescatar, digamos, una ruta escolar que tenía 40 niños al otro lado. Estamos avanzando. Blanca lleva los pies. Algunos padres de familia preocupados decidieron ir a buscar a sus niños, quienes permanecieron por varias horas dentro de los buses. Los profesores de las instituciones académicas se estaban comunicando con los papás, puesto que en el interior se encontraban niños entre los cuatro a los 15 años de edad. Se estaba hablando con la Miss y dicen que están esperando un bus de la policía que los van a recoger para hacer un transbordo para ver si nos podemos encontrar en el Centro Comercial Santa Fe. Los organismos de socorro estuvieron trabajando durante toda la noche y la madrugada. Más de 50 vehículos quedaron averiados y esto hizo que se congestionara la autopista norte. Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, mediante un mensaje de su cuenta de X, manifestó. Se confirma evacuación total de colegios en el perímetro. Quedan aproximadamente 50 vehículos afectados a los costados de la vía que serán custodiados por ocho efectivos de la policía. Queda pendiente por evacuar grupo de 280 personas de la UDCA. En total han sido evacuadas 1,899 personas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.